La vida es agua, no la dejes correr. Es uno de los lemas de esta campaña que promueve el consumo responsable y el ahorro. Las empresas que abastecen de agua en Andalucía y la Junta han presentado hoy esta campaña de comunicación. El mensaje fundamental es tratar de concienciar a todo el mundo con esa premisa de que esto es responsabilidad de todos. El agua es de todos, el agua es un bien común, no es algo privativo ni de la administración, ni de una empresa, ni de la empresa que lo gestiona. El agua es eso, es de todos, es un bien común y como es un bien común tenemos toda la responsabilidad de cuidarla. El agua es vida y la vida se cuida. La Secretaria General de Cambio Climático y Medio Ambiente ha destacado que en Almería, con una escasez endémica, se valora y rentabiliza cada gota de agua. Una provincia con un déficit endémico de agua, como todo el mundo sabe, pero que ha hecho que los almerienses sepamos y seamos un ejemplo sobre cómo ahorrar hasta la última gota de agua, no solo para consumo, sino también para esa agricultura intensiva que tanto valor añadido y tanto valor económico nos da a nuestra provincia. La campaña se lleva a cabo en diversos formatos, en medios de comunicación y dirigida a toda la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias!